Hey pitito wix, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, pues básicamente este es el avance que llevamos con la casita la verdad es que estoy muy contento con el progreso muy muy contento y bueno, ah vale vale, esto, eso, eso también quería enseñaros una salita que he hecho aquí abajo para una hostia que encontré esto estas cosas da experiencia lo que no sé si es capaz de crecer es decir, no sé si se alarga si tengo que encontrar más por lo cual vamos a hacer esto así por si acaso, vale si eso ya lo pondríamos de nuevo bien, he recolectado además muchísimo muchísima piedra, muchísima madera, vale, pero he recolectado madera de esta, del árbol gigante que es parte de lo que quiero hacer hoy mirad, mirad lo que he recolectado y es que le talas por la mitad y se cae todo el árbol, todo el árbol o sea, mira, me he permitido el lujo de plantar uno allí porque, que no pensaba que me iba que iba a crecer, la verdad pensaba que iba a salir un arbolito pequeño y fijaros que tamaño de árbol o sea, es que me quedo loco fijaros como soy yo mira, ya de paso le voy a echar una miniatura porque creo que puede ser súper guapa, la verdad ahí, a ver si sale así un poco ahí madre mía, qué guapa a ver, a ver, a ver, aún tengo otra idea así, así no, esa no me gusta vale, bueno, ahí, por ahí está bien y vamos a lo que continuábamos que íbamos a hacer nos quitamos esto y adelantamos bien, en el día de hoy este es el baúl de la porquería ya lo sabéis porque tengo más piedra por eso que no me había dado cuenta y aquí estas son las varias de las cosas que quiero hacer hoy bien, vamos a dejarlo primero en el baúl de la porquería lo que viene siendo pues la porquería, claramente vale vamos a dejar todo esto así pim pam, pim pam, pim pam y bueno, no mira porque quiero hacer un portal, vale vale, la comida casi mejor que me la llevo me voy un pelincín tirón a tirones de vez en cuando como que me bajan los FPS no sé por qué quizá debería cambiar la pasta térmica porque ah, perdonad no se me oye el PC esperad esperad vamos a arreglarlo un momento porque no estaréis oyendo ni siquiera vosotros el sonido me imagino vale ahora ya ahora sí ahora sí vale lo primero primerisísimo que quiero hacer es echar todo el suelo y como creo que es de esta clarita me parece vamos a hacerlo pim pam vale y tenemos sí, es de esta vale y lo primero que quiero hacer como digo es echar el suelo vamos a rellenar los cofres estos por debajo que si no luego nos va a costar más trabajito bien y es que la he visto y digo hostia que cosa más bonita queda así como un rollo parqué sabes lo que os digo no sé si en vuestro país o lo que sea dado que mi público es mayormente americano o sea si americano venga hola where are you from no es básicamente latino no sé si en vuestro país o algo de eso pues también se diga parqué pero esto es muy típico español y es muy guapo o sea a mí me gusta mogollón fijaros como queda la sana o sea estamos locos queda preciosa tío pero pero preciosa y aquí quiero hacer básicamente lo mismo pero claro no tengo pala así que lo vamos a hacer a lo bruto si Mahoma no va a la montaña a montaña va a Mahoma vale lo que más me fastidia uff 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 bueno no pasa nada se quita y se quita va pillamos también esto ahí y ahí vale y ponemos esto se podrá hacer me imagino hasta escaleras de esto y todo eso porque esto lo he hecho de esta material ahora se caerán me imagino vale sí que putadilla bueno eso no me gusta mucho pero se vuelve a poner ahora en un momento bien esta es la bajada que he hecho vale para llegar a la salita desde dentro de casa y no tener que que salir fuera por si hay enemigos o alguna cosa de esta pues oye te ahorras el disgusto vale esta aquí es necesario otra vale así si esto si vale pillamos bien ahora cogemos la puerta que por cierto aprovechamos y las cambiamos las puertas también si es todo igual para bien que sea igual vale dos puertas venga y esta la quitamos venga venga un hacha estaría bien la verdad pero he perdido la que me hice de esto lo vamos a poner ponemos 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 y así pues oye vamos a bajar y vamos a subir vale llevo un malica a la garganta así que disculpadme si me oís respirar un poco así fuerte o si incluso la voz no es la adecuada vale vale me molan estas puertas un huevaco pero un huevaco seguramente las ponga cara hacia afuera pero pero están muy bien muy bien muy bien vale ponemos la kamika en su sitio y nos vamos a dormir vale para que bueno pues al día siguiente poder proceder con lo que vamos a hacer vale quiero hacer un portal al nether me parece que se llama si porque si eso es el nether y tengo idea de hacerlo había pensado hacerlo aquí pero ahora estoy pensando que hay unos portales mucho más amplios con lo que mejor lo vamos a hacer allí así que vamos a coger todo esto vamos a coger todo esto y esto también no sé si se puede hacer me sale crafteo con esta madera si vale perfecto entonces lo dejamos accediendo aquí bien acogemos vale eso no va a ser el lado final vale o sea quiero decir hacemos el mechelito perfecto y luego vendimos vale ahora nos vamos hacia allí y es que hay más portales por lo cual es interesante sin alejarnos mucho de casa joder ya está el bicho ese pues mira mejor lo vamos a hacer por aquí fijaros podríamos tarar unos árboles y hacemos la zona por aquí pero bueno aquí a la orillita de este río yo creo que está bastante cuqui así que hacemos el hueco vale pensaba que venían a por mí que seguramente por cierto pero bueno ya me darán ya míralo venga 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 bien y ahora tres cuatro joder macho tío no me van a dejar los putos enemigos en todo el día venga 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 que sigue me mata espérate que me zumba y me mata y otro de oro hostias que me pongo de mal humor joder cuando me pongo a hacer las cosas y me matan me empiezan a tirar ahora este no espérate cabunguí es la puta de oro la madre que nos parió a ver vamos a comer coño es que es que al final vamos a sacar una sección pitito y sus olfados es que de verdad me da una rabia no os imagináis la rabia que me da eh tío cuatro de altura era me suena que eran cuatro de altura dos tres y cuatro uno y dos vale yo he calculado antes esto si más cálculos no me fallan es esto por lo cual vale madre mía eh y ya estaría madre mía que guay fijaros y ahora ya a modo decorativo porque me llama la atención si 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 ay ay madre mía así así madre mía que guay esta madera he descubierto el mundo se me ha abierto el culo a mis pies vale ahí ahí perfecto se coño lagazo pero de los buenos eh se me ha vuelto hasta loco la mano vamos mira estoy doy de ese pollo que voy a ir a buscarlo le voy a meter la espada dejado por el ojete porque es que me está poniendo loco eso no ha sido lagazo vale he sido yo ahí 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 y ahí vale es que así lo lo adorno un poquito sabes incluso a ver voy a hacer una prueba chanta ahí vale guay así 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 hostia así me mola tío madre mía está como súper decorado no que guay iremos seguramente en el capítulo de hoy incluso vayamos pero quiero coger un hacha después o mañana lo que sea y talar todo esto de alrededor porque creo que parte del del agese que me da asqueroso es culpa de de toda la madera que hay presente entonces no sé si cogemos bueno vamos a hacer lo que teníamos pensado y si nos da tiempo aunque no podamos ir en este capítulo al tal pues vamos a quitar lo primero la mesa que por cierto es de otro color no y quitamos aquí uno vale y la ponemos aquí si es de otro color que guay vale perfecto vamos a ver que más teníamos pensado hacer esto lo vamos a dejar aquí de momento y teníamos pensado vale vale si si recuerdo recuerdo bien esto bueno que no tiene misterio o sea que creo recordar hacerlo es hacemos así hacemos así y hacemos asa bien esto es el soporte para armaduras armaduras las cuales van a ir seguramente en esta sala de aquí arriba aunque no estoy seguro eso lo vamos a dejar a votación para vosotros vale sala de pociones abajo o arriba vale casi me mola más la sala de pociones abajo pero si vosotros decidís que sea arriba pues arriba se queda de momento mira mira que bonito madre mía vale y nos sabrán dos dos que podemos poner pues mismamente por cualquier lado vale o sea no tiene mucho misterio pero los vamos a reservar y ahora ahora quiero para que compenetre bien con lo que es la sala no hacer esto esto que diréis y que es bien pues esto es esto mira vale sobran poder por todos lados sobran poder que es el apoyo a espadas no sé como como se ha de llamar la verdad pero esto me gustaría más hacerlo en modo vitrina hostia sirio si 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 es más es más espérate 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 a ver a ver a ver porque aquí tengo espacio hostia ahora mismo estoy ahí un poco en plan bueno vamos a hacer vale otro así 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 cinco si solo a este lado sobra porque realmente de momento no vamos a necesitar más y esto lo que he comentado puede ser más que interesante fijaros mira esta para que la tengo casi roca pues pum ahí queda guapa no lo siguiente esto lo quitamos muy bien vamos a ir por cristal vamos a ir por cristal porque tengo cristal y creo que puede ser interesante el tema vale 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 hostia que guapa queda la sala tío la verdad no es por fliparme pero es que me ha quedado la idea que he tenido ha sido bastante bastante buena vale nos quedamos esto me cago en el puto pollo toma cojo de puta que me tienes hasta los pelotas pollo de los huevos vale bien entramos no a esta no a la de arriba aquí quiero hacer la sala de producciones pero claro primero necesitaré varita de blaze por lo cual es un poco tontería que iba a hacer que iba a hacer que iba a hacer vamos a pensar pitito gui ah vale 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 vitrinas 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 o sea hay modo escondido no sabéis lo que os digo claro ahora es un poco temporal porque luego quiero ir poniendo las armaduras ahí perfecto perfecto y ahora no se vamos a pensar quiero también opinión sobre esto chicos por favor quiero que me ayudéis porque es que yo ahora he encontrado esta madera y lo haría todo de esta madera no pero en este caso creo que no no termina de coincidir con la sala vamos a hacernos un hacha un momento dado que es que no tengo aquí hay materiales y no lo haría directamente vale no vamos a hacer un hacha un momentito y porque no tengo hacha verdad si tengo hacha vale perfecto entonces vamos un momento para arriba es que tenía una dejade pero por lo que sea la he perdido cuando he talado el árbol yo creo que se me ha jodido entera directamente mira tenía que haber cogido ya la piedra joder se me ha olvidado coño ya vale vale y vale bien yo creo que aquí compenetra más la piedra me ha parecido ver piedra procesada aquí no sé si estoy flipando no no estoy flipando vale no sé si desde aquí podía hacerlo no tengo que hacerlo desde el la mesa de crafteo porque hace incoherencias vale ahí estamos hostia estoy súper contento con el capítulo de hoy he decidido prepararlo antes y se está anotando me parece yo creo que se está anotando chicos la verdad porque cuando una cosa se prepara y con cariñico y por ahí queda mucho mejor vale esto lo quiero con piedra luminosa y luego encima sabéis a modo pom la esotilla esta y quedará iluminado hacia abajo lo que puede quedar muy cebado esto no sé cómo quedé con vitrinas también creo que sería sobresaturar la sala en todo caso podríamos ponerlas aquí y la entrada que esté por aquí hostia si 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 así lo vamos a hacer venga hoy va perdonad ponemos esto en su sitio vale bien damos un segundito esto va rápido rápido y oye que el dejar las cosas bien no tiene precio ahí está pin 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 hasta el final si hasta el final ahí y la espada esta que teníamos a medio romper pues se mete perfecto ahora cogemos el cristalico y la misma historia perfecto a ver si si nos llega estaba pensando si iba a llegar pero si si iba a llegar de sobra además bien eso es a la misma altura ahora quitamos el cristal metemos el ladrillico y nos iremos a dormir in situ podría hacer el timeshit que realmente es lo mismo que irse a dormir pero bueno vamos a poner esto aquí pues a modo sabes para que lo sepáis vamos a irnos a dormir y con las mismas talaremos un poco de árboles vale porque se nos vaya un poco la saturación esa que tenemos de de como decirlo la saturación que hay un poco de 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 joder de todo o sea de todo en general hostias estos bichos y es que esto todavía no capisco para que es vale entonces perdonadme que no lo haga porque es que no eh me empada quita bicho venga que si venga te tomo por culo vamos a empezar quitamos esto venga el primero tan un poquito lento pero claro merece la pena también porque pum cae todo el árbol venga hostias esto que huevos es que creo que que es eso que me ha salido delante desenfrenado eso que es que estoy mosqueado o algo hostias esto que es cada vez que me das que he dicho y esto he dicho no se que bueno los huevos hostias me voy a comer porque me devora eh joder yo no se eso yo estas cosas tan raras es que no las entiendo mal yo soy de Zaragoza yo no no me da para tanto vale desaturamos un poco el tema porque es que está un poco sobrecargado de árboles esto y de paso oye pues la madera se guarda y bienvenida sea la verdad que coger así no jodas que este árbol hay que quitarlo bueno pues se quita así y así vale y este que también hay que quitarlo no este va a caer entero veis cuanto más alto sea el árbol más cuesta talarlo que tiene sentido porque toda la vida real no se si habría instalado un árbol pero yo he tenido la ocasión y y efectivamente cuesta un cojón vale ahí está sobre todo si lo cortas con hacha si lo cortas con una motosierra parece que estás cortando o chopen pero si no jodo te pegas unas panzadas para cortar un simple pinito como en la puta como en la puta este dicho de los cojones macho porque casi me encebolla el cabrón vale ahí está ahí está muy bien muy bien muy bien quitamos un poquito de espesor y oye esto se quita un momentín un momentín nada si el hacha se va a romper y ya todo seguido sabéis donde nos vamos a ir no vamos a dejar las cosas en el cofre de la mierda que digo yo ahí está y nos vamos a ver que hay por el nether que alcahueteamos porque tengo ganitas tenía ganitas ya de ir y además es que creo que está siendo mi mejor capítulo de verdad os lo digo por lo menos de mi camino ninja porque como dejan las cositas preparadas y eso pues oye piensas vas a por materiales y demás que por cierto he hecho un video grabando materiales por si alguna vez a alguien se le ocurre decir que todo esto lo he cogido del creativo que podérselo dar en los borros porque es que siempre hay gente de esa yo sé que mis suscriptores no me van a poner en duda ni mucho menos número de suscriptores que por cierto ha crecido exponencialmente en los últimos 3 días ahora estaba en torno a los 680 670 y algo por ahí por ahí andaba y oye yo feliz como una perdiz no que voy a decir claro hostia otra cosa madre mía si es que no paro no paro fijaros lo que he averiguado que con el tronco de ese árbol fijaros aparte de que averiguo se pudren solos no sé por qué vale a ver que floja un poquito es normal estoy metiendo una tralla hoy que no veas eh donde está igual lo he llevado encima ya o que bueno vamos a dejar materiales esto esto no brotes no van aquí ya que tenemos las cosas un poquito ordenadas que mantengan siendo así ahí está bien la madriga esta me la voy a llevar este cofre tiene algo tiene sandías y eso hoy bueno pues ahí se va a quedar tampoco no se va a quedar esto para mi pero vamos a poner esto ahí por ejemplo y esto lo dejamos por aquí las puertas esto lo vamos a poner estos cristales por aquí materiales de construcción ahí ahí esto ya ya estamos mezclando esto no va aquí nos vamos a hacer las cosas bien y las cosas en su sitio porque las cositas bien hechas bien parecen así estamos y esto a nuestro ay lugar de logros hoy va me he pasado un poquito al aire ahí lo habéis como os habéis quedado eh os ha quedado el culo pero joder que huevos coño ya vale o sea que tengo que ponerlo justo 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 en este ahora me como un puto porque es tan difícil esto entonces si lo pongo aquí vale vale ya está bueno comida tenemos comemos ganas encima y a punto os voy a enseñar esto que os decía ah vale ahí mirad lo metes y salen bolitas de slime cosa que nos viene muy bien la verdad porque no ahora mismo no sé decir el crafteo pero sé que nos hace falta y el primer viaje al nether madre mía ya verás como pillo madre mía es que lo veo venir lo veo venir no me matéis niños a ver madre mía coño que pasa loco ostias uf 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 mucho lag está cargando está cargando vale ostias este material yard sand hostia y yo a ver porque si pongo aquí una torcha hombre pues algo se ve a ver esto que huevos es a ver y con esto podemos hacer algo creo que es algo para algún tipo de magia o alguna cosa de esas y esto es tiny soil pero esto que huevos esto es el nether esto es un fiedra ah vale si 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 madre mía esto si arena de almas es para casa hostia hostia que quema que quema hola vale 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 quema tío quema es decir ostias espérate vamos a casa osea en teoría es algo así como arena no si es algo así como arena si yo la pongo a ver si es arena ojo pero que pasa que pasa loco bueno vamos a ir a casa un momento ah no claro desde aquí no podemos ir a casa me he envenenado algo ah vale vale ese bicho ese bicho ha sido eeeh ostias que me he perdido loco vale vale está ahí el portal está ahí el portal un momento a casa bueno lo primero waypoint nuevo waypoint entrada porque si nos perdemos por el nether ya está jodida la cosa bien bien vamos a casa un segundino me da igual si el episodio dura un poco más de la cuenta ahora mismo estoy contentísimo estoy super orgulloso de mi mismo de lo que consigo sin nada porque creo que es la primera serie no la segunda o la ter la segunda creo que es la segunda que no toco el creativo para nada de nada vale entramos madre mía como me bufa aquí yo creo que es porque la gran cantidad de enemigos que se generan yo no entiendo creo que eso no debe ser muy normal la verdad pero bueno pillamos eeeh bueno pico de diamante no vamos a hacernos ya casi uno de hierro no no vamos a hacer de este que parece que dura más vale nos hacemos uno de este lo pillamos a ver palicos no se están derechos si no hacemos ya ves tú por madera será no hay pero bueno se hacen un par así que más otro par para una pala bueno que realmente acabo de hacer la gilipollas del siglo pero vale vale bien esto es coperno coperno es limonito ahí bien vale vamos ahí fijaros que es cuando suye el sonido de los de los bichos de mierda estos cuando más se laguea o sea que es que viene producido por eso ahora dime que con estos palos no voy a poderlo hacer que es que lo estoy viendo ves es que me cago en la puta de eso me cago en los sticks las stacks y su puta madre vale a ver este es madera normal a ver hijo a ver si ahora ya quedamos con esta madera es que no sé por qué pero lo sabía ahí está palo venga pam 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 eh velocidad a tope hot wheels ahí bien vale tengo lo que quiero es decir ahora si yo puedo a ver si si entendéis lo que yo tengo pensado por ejemplo yo puedo volar porque puedo volar entonces yo pienso coño mi niño la puta de madre que te parió yo pienso que si pongo esto así los enemigos pop así 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 se van a quemar entonces madre mía me voy me voy a cogerlo y es que lo voy a coger hasta fuera de cámara estoy ahora mismo entusiasmado y en teoría con la palita esta pues podremos cogerlo de una manera mejor vale vamos a ponernos quizá para el este me hubiera venido mejor llevar una armadura porque me conozco bacalado aunque venga disfraz bien ya no he cogido lo otro que quería coger que son antorchas me voy a llevar esta pues si acaso me urge mucho 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 en algún sitio dado que por ahí pues oye si efectivamente es arena perfecto madre mía el pedrín como está gozando hoy madre mía como una niña pequeñita ahí está ahí ahí está ahí está el tiburón el tiburón pillamos aunque nos dé un golpecito de dolor no pasa nada vale y desde aquí pues la cogemos mucho mejor ahí está pillaremos también en fiedra pillaremos harinita de almas para plantar las plantaciones esas de los cojones para las pociones intentaremos encontrar algún blaze y demás o sea que ¿cuánta de esta tenemos? vale como no quiero que se haga muy pesado cogeré más fuera de cámaras vale vamos a seguir explorando quisiera coger glowstone quisiera coger más infiedra más arena de almas quiero coger cuarzo por supuestísimo que quiero coger cuarzo vale vamos a probar a ver si con este pico vamos un poco más ligeros a ver nada lleva más o menos el mismo ritmo pero bueno no pasa ahí llevamos cuarzo y aparte la experiencia que nos está dando este lugar que es importante pero es la primera vez que cojo arena de esa o sea yo creo que es algún tipo de mod que complementa el nether pero está muy guay muy muy guay vale pillamos más cuarzo hostia que guay tío como como me gusta el pudor nether este de los cojones y lo próximo va a ser el nether bueno que hay mogollón de portales eh chicos o sea no os penséis que esto queda aquí vais a flipar de lo que hay vamos a ver vamos a ver eso que es que me estás contando cobalt ore limonite oh coño vuelo 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 que aquí no me puedo hacer nada hasta que se me pase el veneno este porque si no me da oscuridad que vuela que vuela y si pues yo vuelo más madre mía ese bicho es un poco así como poderosillo eh me voy a poner por aquí encima esto es una nube o que es que algo no vale me quedo pilladito aquí voy a comer vamos a comer y va a ser más factible eso de ir un poco así como volando verdad lo veo venir eso no sé si lo podré coger pero bueno todo a su tiempo árbol mira dime que dices dime que puedo coger este árbol que me está disparando ah vale este bicho bueno pues me vengo por este lado que no quiero pillar que no tengo nada y ni fugo un brote de este árbol sería la polla tengo brotes blue es que es una seta no si si es una seta yo creo que plantando la a ver esto es en fiedra de esta no no tiny soil pues vamos a ver si plantando en tiny soil de este que es algo como arena también tiny soil vale tenemos que recordar que tenemos que plantarla en tiny soil a ver si de esta manera hostia es que es muy curioso tío este árbol es que mola mucho tío este árbol o esta seta o lo que cojones sea esto tío vale tiny soil vamos a seguir explorando vamos que no no entro en mi no entro en mi vale madre piedrita luminosa madre mía y porque no tengo toque de seda si no triunfaba como la coca cola ya vale venga reventando reventando si esto va rápido estas bichas caen solas vale ahí está reventamos todo bien y creo que lo vamos a tener que ir dejando por aquí chicos porque el capítulo está siendo bastante sé que lo estoy dejando lo mejor pero también oye es un poco marketing no hay que ir haciendo esto también hay que dejarlo de vez en cuando lo mejor y pues nada chavales lo dejamos aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy espero que hayáis disfrutado tanto como lo estoy haciendo yo que me estoy volviendo loco voy a grabar otro seguido porque es que me vuelvo loco literalmente loco así que nada chavales como bien digo un gran abrazo de vuestro amigo querido pitito we